Estamos interviniendo en este acto de campaña de Gabriela Michetti para reclamarle que el gobierno de la ciudad, la administración PRO, cumpla con la ley de basura cero. En el año 2005, Gabriela Michetti era legisladora porteña y allí en la legislatura votó y apoyó la ley de basura cero. Durante su año de gestión como vicejefa de gobierno, la ley de basura cero no solo no se implementó, sino que se retrocedió en todo lo que se había avanzado en el año 2007. Es por eso que pedimos que ahora que es candidata, interceda ante el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y ante los funcionarios de la administración PRO para que den cumplimiento efectivo a la ley basura cero. Durante el 2008 se enterró un 12,5% más de basura en los rellenos sanitarios que en el año 2007. Y al mismo tiempo se recuperaron o se reciclaron un 24% menos de toneladas de basura que en el año anterior. Es necesario y es urgente que se implemente la ley basura cero y de una vez por todas alcanzar los objetivos de reducción que establece la ley para no seguir enterrando nuestros residuos en los rellenos del conurbano bonero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!